Sobre todo, dar preponderancia a esto me parece que es fundamental. Para nosotros es un hincapié muy importante y que se puedan encomunar también, articular todas las instituciones, tanto la municipalidad cooperativa y la universidad. Y sobre todo, ver si está la posibilidad y la factibilidad de la refuncionalización de la turbina. Así que para nosotros es muy importante y para nuestra región también. Recuérdenos cómo surgió la posibilidad de refuncionalizar esta turbina, este proyecto. No, este proyecto surge con la acción conjunta, ya te digo, de cooperativa y la anterior gestión que habían impulsado todo esto. Obviamente que nosotros venimos tomando como herencia todo este proyecto y que hay que preponderarlo porque me parece que sobre todo para nuestra localidad era muy importante. Así que quiero hacer y resaltar también la acción que tuvo la intendente anterior para dar curso a esto y ver, hoy por hoy están los informes ya planteados de eso que se dio como inicio. Así que, bueno, insisto, vuelvo a recalcar, para nosotros es muy importante esto. Justamente, ¿qué beneficios traería este proyecto para la localidad? Bueno, el beneficio sobre todo lo están marcando en diferentes informes y en diferentes impactos que están dando, tanto el impacto económico que es toda parte técnica que lo ve toda la parte del área de cooperativa por el tema del uso de los kilovatts que serían aplicados a la red en sí y toda la parte del impacto ambiental y zona turística que podemos remontar. Entonces, bueno, lo tenemos que ir viendo de acuerdo al sector que nos involucra y sacar el mejor informe y lectura de estos análisis que se han hecho para aplicarlo a nuestra localidad. En nuestro caso, obviamente, más allá de ayudar en la acción conjunta pero en la parte técnica que es cooperativa lentamente, también para nosotros de lo que es toda la parte turística y cuidado sobre todo del impacto ambiental que pueda generar. ¡Gracias!